¡Suscríbete! 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 안�sevenρω El es difícil de ver. No, nunca se ha visto que él no se ha visto. No, nunca se ha visto. ¿Has algo en la comida? ¿Qué es la comida? En el día tengo... ...vacen. Con Guayaba. Con un guil fruto. Exotis, buen y sot. Si es muy bien. Sí, ya sé que en España. En España, pero... ...es muy buen. Si hay un camino, recomiendo. Me recomiendo. Pero eso estoy con. ¿Qué es? 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 Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue en su equipaje, llevame espinas que yo les enrede. Ella se fue, dejó colgada en el closet la piel. ¿qué es? ¡Eazuje un lleva a gran detistas que yo le acusan! Ella se fue. ¿Qué? ¿18? ¿18 de? ¿De acuerdo? Cuando ya era 18 habilitamos en coordinar estilo de swinging? ¿Qu meglio hablar de esto? Eventuamente, ¿10 the mangro ganó 2013? ¿2010? No, no, no en Portugal. Desde el día 10 vivimos en la ciudad de Andrés. Han llegó a Calaia. Han llegó a Calaia. Han quedó en la ciudad de natta. Han quedó en la ciudad. Han quedó con disquodis. Han quedó con disquodis. Han quedó en la ciudad. Pronto. Yo no puedo reír. A la ciudad de las arrugan. A la ciudad de la ciudad de las arrugan. Y a las irees décor. Arnектhaus de las arrugan. A la ciudad de las arrugan. Ya, ya está muy bien. ¡Estoy fuerte o mar! Seguin este color un gran. Fue un poco. Con la ciudad de las aislan. Seguinte. Seguin este. ¡Pasamos salta para ahora! Así que ahora ha llegado a Anders en el año 2022. Así que ahora ha llegado en el año 2022. Sí, pero en el año 2021. Y entonces estamos llegando a 2013. Y entonces es cuando se ha llegado a Nordic Boy. Bueno, o no, fue el año pasado. Sí, el año 2021. Sí, pero se ha llegado a la Nordic Boy. ¿Y ahora? Sí, ahora se ha llegado a los años de desgrado. Tiene una perspectiva sobre la corta durante su tiempo que ha sido en Nordic Boy. Sí. Cuando se dividen en tacos. Sí, bastante corta. No, 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 no. Aquí viene. 23 años. 23 años. Gracias, Anders. ¡Habes, joder! ¡Hurra! 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 Gracias.